Acaba de terminar la prueba femenina junior, Sandra Alonso, octava, un gran resultado que no se lograba desde Valkenburg. Me imagino que contenta, ¿no Sandra? Pues la verdad es que sí, muy muy contenta. Venía a este campeonato con hacer un buen puesto, top 20, top 10, ya que nada lo he conseguido y súper contenta. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el sprint. Italia ha llevado un ritmo fortísimo en esa llegada, ¿no? Pues durante toda la carrera ha habido bastantes ataques, pero también yo creo que ha sido muy muy tranquila la carrera. Más tiempo tranquila que de ataques y los ataques tampoco eran muy explosivos para romper el grupo. Y en los últimos dos kilómetros Italia ha puesto a sus cuatro corredoras en Silla y no ha dejado ni una. Hemos intentado todas meternos, pero nada, nada.